El centro que viene, cayó Cavani, cayó Cavani, pide en penal, no le dan, la recupera Medina, Medina se la da para Hanson cuando el primero, cuando el primero, la tiene Paul, Paul para Zenón, pegale que gol, pegale que gol, le pegó y es gol. ¡Gooooool! 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 ¡Golazo de Marito Zenón! ¡Golazo de Mario Zenón! ¡Marito Zenón, pegale que gol, pegale que gol! Y le pegó y fue gol, le pegó Zenón, para que llegue el primero. Llegó el primero de los tantos que van a venir esta noche, para que cantemos. A pedido de esta música, para mis oídos. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca de Zenón. Gol de Boca lo hizo Maurito Zenón, le sacó punta, ¿eh? Le sacó punta al botín, le sacó punta al lápiz, como le saca punta a Carlitos Alfano ¿eh? Como le saca punta a Carlitos Alfano, le sacó punta, así Zenón. Apuntó, gatilló y lo clavó en el ángulo Con una calidad al estilo Sanabria Por eso que es Marito Zenón Zenón La nueva luz, el Zenón de Boca La luz de Boca Que la da Marito Zenón El 22, no es ningún loco, eh Tiene una calidad extraordinaria El número 22 de Boca Para clavarla en el ángulo Y poner el primero de los tantos y tantos que van a venir Zenón Boca, Boca ambas uno Lo hizo Zenón Potosí cero Apareció Zenón Apareció Zenón Apareció Zenón Apareció Zenón Adentro, adentro, adentro Adentro El gol de Zenón Es para poner el primero Gana Boca, gana Boca Boca uno, Boca ambas uno Potosí cero, que feliz me hace Cuanta felicidad Cuanta alegría Cuanto placer Cada vez que grita un gol de Boca Boca carajo Boca uno Potosí cero Y ya viene el segundo, eh Ya viene el segundo En un par de minutos Va a llegar el segundo para Boca Gritalo, Gritalo, como Daniel Mollo, el relator del pueblo jeneise Nominado al Martín Fierro, mejor relator deportivo Gritalo con toda la pasión de Boca, de selección que es de Cabernet Sauvignon Mollito, lo vas a cantar, el parapán de Chiquiote, esa parte Ahí lo tenés Parapán, parapán, parapán Para vos ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!